Solo 17 diputados se han opuesto a que se cancelen las personalidades jurídicas de estas cinco organizaciones no gubernamentales y señalan a los diputados andinistas, además de violar la ley, es una pasada de cuentas, pues refieren que no presentaron argumentos sólidos de las acusaciones. Aquí estamos más bien mandando señales negativas, señales donde estás coartando la libertad de expresión, estás ir respetando los derechos constitucionales adquiridos de estas organizaciones y de estas personas que trabajan en pro de la democracia en Nicaragua. Esto es un retroceso, lamentablemente. Nosotros no hemos podido constatar nada porque esto ha sido con trámite de urgencia y no se ha hecho con el procedimiento que establece la ley, de tal forma que sentimos que hay un procedimiento irregular. El Frente Sandinista en el poder no perdona, es a sus viejos camaradas que han evolucionado, por eso le llamo yo pasada de cuentas, pero no solo eso, la confiscación inmediata de todos los bienes de esos organismos no gubernamentales. Y PADE, Fundación Popolná, Fundación del Río, Centro de Investigación de la Comunicación y el Instituto de las Segovias son las organizaciones a quienes los diputados sandinistas cancelaron las personerías jurídicas. La acusación es la misma, financiar el supuesto golpe de Estado fallido y provocar la desestabilización del país. Ha venido desarrollando acciones y actividades que han promovido campañas de desestabilización, apoyando los actos ilícitos y delincuenciales que ha tenido como fin dar un golpe de Estado a un gobierno legítimo. O no miramos en las marchas las grandes camisetas de aquí andaban del IPADE, del CENIS, de todos estos organismos financiando a los vándalos que después de las marchas venía la destrucción, los asesinatos y las quemas de lugares y sectores públicos. Según los legisladores sandinistas, el Ministerio de Gobernación ha sido la institución encargada de investigar estas organizaciones, supuestamente han faltado a la ley, por tal razón les aplicaron el artículo 24 de la Ley 147 que regula a las organizaciones sin fines de lucro. Gerald Chávez, Nicaragua, VosTV.